Nuestra escena musical regional crece y crece, estamos muy orgullosos de eso y tiene, por supuesto, ayudado mucho también a este crecimiento y a expandir el nombre de la región del Bío Bío por nuestro país y también el extranjero, Stanley Benavente, quien está con nosotros nuevamente va a tener nuestra casa con nuevos trabajos, nuevas noticias, con nuevos desafíos también, en lo personal. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Gracias por la invitación, obviamente, siempre un agrado estar acá en la casa. Oye, para nosotros es un gusto poder estar contigo, justamente por lo que mencionaba Lucho, ¿no? Haciéndose trabajo de hormiguita, ¿verdad? Por muchos años hasta lograr no solo posicionarte tú como artista a nivel nacional, sino que también poner el nombre de la región del Bío Bío con sus problemáticas e incluso a través de tu música. Sí, bueno, creo que el arte, si no provoca, no sirve mucho. Es un poco una herramienta también para poder decir las cosas que la sociedad a veces calla. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad como artistas que también tenemos que asumir acá en la región. Entonces, encuentro muy bonito poder hacerlo a través de las canciones y tocar problemáticas, como te decía, que quizás no todos tienen voz para poder decirlo. Claro, en su momento tocaste o escribiste una canción para tu tierra ahí en la provincia de Arauco, con esta canción Arauco, que por supuesto suena en todas las radios. Y ahora apuntando un poquito también en la crisis climática, calentamiento global, hacer conciencia de esto que nos va afectando día a día. Sí, lo único que nos queda en nuestra tierra, entonces creo que hay que cuidarla. Esta canción que se llama Despacio, que es la que vengo a promocionar hoy, que fue una colaboración con Cassandra Paz, una colega que es de Santa Cruz. También le tocaba muy de lleno la canción, sobre todo porque vive en el mar. Entonces, creo que toda esta canción partió haciendo alusión también a un episodio que tuve yo cuando niño, que nos contaban cuando yo tenía 15 años, esto fue el año, no sé, 2000 y algo por ahí. Nos contaban en el colegio que había un calentamiento global, pero no teníamos cómo palparlo, no teníamos cómo tocarlo. Y para mí era como, me quedaba dando vuelta toda esta repetición que hacían de que venía, de que venía, de que venía, hasta ahora que ya lo estamos viendo. Pero en ese tiempo no lo veíamos y hubo un episodio en particular que con unos amigos, me acuerdo, estábamos en la playa de Arauco y empezó a ver una marejada y fue como, obviamente no tiene mucho que ver la marejada con el derretimiento de los polos, pero fue como lo primero que se me vino a la cabeza al decir, guau, algo así vendría siendo lo que pasaría en un futuro si se nos derriten los polos, por ejemplo. Bueno, igual tiene que ver, porque aumenta el nivel del mar y así, y de hecho la zona central de nuestro país cada vez va quedando con menos playas. De todas maneras, pero este fenómeno en particular de la marejada es algo que pasaba siempre. Es propio de la zona. Pero claro, fue un poco eso, como que me hizo el click en la cabeza de que esto es lo que podría pasar, este es el escenario al que nos vamos a enfrentar, y es un poco desde ahí donde empiezo la construcción de esta canción, para concientizar un poco sobre el mal uso que le hemos dado a nuestra tierra, sobre la contaminación que estamos entregándole a nuestro aire, a nuestra agua, y finalmente, ¿qué nos va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos? Sí, pues yo creo que, bueno, no solamente lo has abordado en esta canción, sino que en muchas otras, particularmente hay una que habla también de la liberación de las aguas de los ríos de Chile, y que también toca un tema que tiene que ver con nuestro medio ambiente, pero también en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con él. Particularmente en Chile está todo este tema de los derechos de agua, hay más derechos de agua cedidos que la capacidad de las cuencas hidrográficas de producir esa agua. Entonces el recurso es completamente escaso, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y ahora hablando del calentamiento global, súper pertinente también, porque está pasando, es algo que ya llegó, como tú decías, ya hace 15 años atrás, era como, ¿de qué estamos hablando? Esta cuestión no la vamos a ver nunca, porque no la vimos mucho antes de lo que esperábamos. Chile ya está en sobre giro, cierto, respecto de sus recursos naturales, ya llegamos a ese punto, estamos ocupando los recursos que corresponden al 2024, entonces claramente que es un tema que nos compete a todas y todos, y a nuestro territorio en particular, porque tampoco nos relacionamos mucho con nuestro océano, pese a que nos acompaña en toda nuestra extensión. Exacto. Bueno, creo que hay que cuidarlo, hay que hacer pequeñas cositas que nos puedan ayudar. O sea, nuestros cambios quizás, si lo vemos de forma individual, no son muchos, pero si lo vemos de forma grupal, creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo, claramente podríamos frenar al menos este uso anticipado de los recursos del próximo año, por ejemplo. Bueno, ahí está por eso la canción, creo que es súper importante concientizar al respecto. Y la otra canción que deja nuestro río correr, que también es alusión a las aguas, al derecho del uso de las aguas, también hace alusión también a los poderosos y que no quieren soltar muchas veces ese tipo de cosas como el derecho de las aguas. Charly, nos decías que ¿qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos? ¿Hay una conexión especial hoy con estas temáticas, con el futuro, con lo heredable para las nuevas generaciones desde que te enteraste que ibas a ser tu papá? Y a todo esto, felicidades para ti y también para la mamá de esa pequeñita que viene en camino. Tú lo contaste a través de tus redes, por eso damos esa libertad justamente. No es problema. Sí, claro, obviamente que el ser papá viene también a aprenderte la ampolleta en muchos sentidos, no solamente en el día a día, sino que también a pensar en el futuro y qué viene para esta niña en particular. No piensas solo en un futuro, en uno particular, sino que ya vas pensando... La línea del tiempo se ramificó ella. Oye, bueno, y hablemos un poquito también de lo que eso significa y los cambios en la vida de los artistas, porque finalmente son personas, son seres humanos y que las fuentes de inspiración también van cambiando. En un momento fue Tu territorio, hay todo un disco dedicado justamente a él. Hoy día son las temáticas ambientales, pero me imagino que hoy día también va cambiando un poquito esa visión del amor, de los lazos, de lo que significa establecer relaciones interpersonales. Claro. O sea, todo cambia. Todo cambia. Mientras más años pasan, uno se va poniendo también más... Encuentra el amor en distintos lados. Y no solamente como cuando eran más chicos, no sé, cuando era más joven, adolescente, creía que el amor estaba solamente en una relación de pareja. No, el amor está en todos lados, desde tu mascota, tu familia, un hijo, tus amigos, la música, todo. Entonces, son las manifestaciones del amor las que uno va agarrando como inspiración. Es verdad. Qué bonito. Bueno, Starly, queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá. Y por favor, tú mismo, preséntanos este trabajo desesperadamente. Pero antes, antes de ver el videoclip cortito, si nos puedes contar qué se viene ahora, ¿a qué estamos atentos? Estamos lanzando un disco, así que cada dos meses van a poder tener canciones nuevas mías. Y bueno, muchos conciertos, por lo demás, en Concepción no tanto, porque hemos tocado mucho, pero vamos a tocar... Pero queremos más. Pero viene harto movimiento en Santiago. Buenísimo. Y bueno, nada, estamos sacando videos, vamos a hacer una sesión en vivo también pronto para mostrar este lado A del disco y después vamos a hacer otro para hacer el lado B. Y varias cositas que se vienen, se vienen cositas. Se ha visto harto con Vicente también en redes sociales. Atentos a tus redes. Gracias, Charlie. Y por favor, tú mismo, preséntalo. Nada, la gente que está en la casa que pueda ver este video, ojalá que les guste mucho, lo hicimos con mucho amor. Y la verdad es que sirva un poquito para poder conciertizar más sobre el cuidado de nuestra tierra. Esto es Despacio. ¡Suscríbete! 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 Despacio, encuéntrame de frente, que me lleve tu corriente, quiero saber cómo se siente. Despacio, encuéntrame de frente, que me lleve tu corriente, quiero saber cómo se siente. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio.